¡Hola, hola, cuchis! ¿Cómo están? Espero que estén super mega archi recontratadas de Merebien porque yo estoy muy feliz de empezar este mes con ustedes, o sea, con este video y bueno, como yo les he explicado en muchos de mis videos anteriores, a mí me choca la gente que se la pasa presumiendo y que se la pasa diciendo cosas que la verdad a nadie le importa por eso este video tenía muchísimas ganas de hacerlo desde hace mucho, mucho tiempo espero que el video de hoy les encante porque hablaremos sobre ese tipo de personas sí, ese tipo de personas que a nadie le cae bien, los que se la pasan presumiendo y diciendo cuánto le costó su ropa, cuánto le costó esta cosa, cuánto le costó la otra cosa y es saltante, es saltante, ¿verdad? Espero que ya no lo hagan con este... ¡Recapaciten, por favor, recapaciten! Empecemos con el video de hoy ¡Ah, pues acá! Los que se creen mucho, las personas presumidas y de seguro ustedes se deben de estar preguntando ¡Scarcucci! ¿Existen tipos de personas presumidas? yo pensé que sólo existían los que presumían su ropa y esas cosas pues no, déjenme decirles que existen muchísimos tipos de personas presumidas existen muchísimas especies de este tipo por ejemplo, los presumidos indirectamente o sea, las personas que presumen pero hacen como que no ¡Ay, qué onda, amiguis! ¿Cómo estás? ¡Ay, te tengo que contar algo! pero primero que nada, ¿sabes que a mí me chocan las personas presumidas? yo soy cero presumida me chocan las personas que son así, de verdad no las tolero, no las tolero pero te voy a contar algo sólo porque somos befis, hay la confianza, hay la confianza si no créeme que esto, no se lo cuento a nadie, ¿eh? a nadie más, sólo a ti porque somos befis bueno, no sé creer que el otro día fui a la plaza con mis papás y que me dicen de ¡Ay, hija, no vas a comprar nada en la plaza! y yo así de ¡No, no papás, no! y que me dan 50 mil pesos y yo así de ¡Qué onda! y me dicen ¡Sí, cómprate lo que tú quieras! y pues ya me tuve que comprar así mil cosas no sé ropa, ya sabes, de marca lentes ese tipo de cosas pero, o sea, nada más te lo cuento porque ¿qué onda con mis papás, no? ¿Qué onda? Soy tan cool adiós, perra ¿Cierto o falso? todos conocemos a alguien así los que presumen ser muy lectores nada más por quedar bien con los demás ¡Ay, no manches! ¡Amo leer! ¡Es mi pasatiempo favorito! ¡Ay, en serio! ¡Igual amo leer! ¿Ya leíste la trilogía de los Juegos del Hambre? ¡Ay, sí, sí, sí! Esa ya la leí están increíbles todos me encantaron me encantaron ¡Ay, sí, ya sé! El último libro de Sin Sajo ¡Buenísimo! ¡Me encantó! ¡Lo amo! ¡Ah, sí, ese! Está muy bueno muy bueno ¡Que no me pregunte! ¡Que no me pregunte! ¿De qué trata? ¿No lo has leído, verdad? ¡Ay, bueno! Ya vi las dos películas que es prácticamente como si hubiera leído los dos primeros libros ¿No? Los que presumen llevarse aquí con gente bien chida ¡Ah, no manches! Si yo me llevo acá con todos los artistas del mundo mundial con este el Justin Bieber si cuando lo detuvieron que estaba haciendo carreritas ¿Con quién crees que estaba? ¡Ah, pues conmigo! Si llevo aquí bien la Velocity Yo amo la Velocity También me llevo con esta ¿Cómo se llama? Con la Nicki la Nicki Minaj la de los cabellos el otro día ahí estábamos en su depa, ¿no? porque me imitó porque pues somos befas somos befas ¿Sabes quién es? Igual aquí mi amigo bien cercano este, ¿cómo se llama? El pelón este que sale en todos lados el que hace con todos los artistas que se lleva con mucha gente ¿Cómo se llama? Este que tiene el nombre como de perro así como French Labrador ¿Cómo era? Al Pitbull Con el Pitbull igual este es mi cuate mi mero cuate aquí bien cercano Si el otro día no te digo que estábamos en su jet privado y nos fuimos allá a las Miami nos fuimos es mi viejo, es mi viejo los que presumen que han viajado a todos los lugares del mundo Wey, me choca me choca la comida de aquí cuando fue a Miami ahí sí son verdaderos mariscos esos sí son reales y verdaderos mariscos no que los que venden aquí capaz que los como y me vomito no, no, no qué asco si quieres verdaderos mariscos ve a Miami igual la ropa cuando yo fui a Nueva York porque tipo yo he ido a todos los lugares del mundo bueno, cuando yo fui ahí sí verdadera ropa de diseñadores padrísima y así no que aquí o sea, tipo sales y todo el mundo tiene la misma ropa porque obvio se la compran en la misma plasucha y en las tiendesuchas esas ay no, qué horror si quieres ropa de calidad y que nadie la tenga ve a Nueva York querida ahí sí está la ropa buenísima y no te sigo contando de más cosas porque tú no has viajado nunca, ¿verdad? ay, qué oso bye los y las que presumen que tienen muchos ligues o enamorados como le quieran decir no voltees, no voltees pero ya viste quién viene Pablo, güey Pablo está guapísimo, güey chulísimo te juro que con un hombre como él jamás volteo a ver a nadie más te lo juro está guapísimo lo amo lo quiero ay, ese Pablo ay, yo le gusto qué horror es súper hartante en serio tipo que me tuitea me da like a todas mis fotos en Instagram me manda mensajes en Facebook carta me manda a WhatsApp es súper, súper hartante no sé cómo te puede gustar o sea, tipo yo le gusto y te juro que ya me trae hasta aquí súper harta en serio está horrible aparte mejor consiguete a alguien mejor a alguien más guapo en serio tú le gustas ay, es que yo sí lo veo súper guapo pero sabes igual a quién veo así guapísimo te juro que me encanta Arturo él igual está súper guapo ay, Arturo el de los cabellos buenos ay, igual no le gustaba el año pasado igual súper hartante como Pablo te juro que no sé qué tengo pero tipo todos los niños se mueren por mí nada más vuelto a verlos y ya se mueren por mí te juro que no sé qué tengo debería de pasarte un poquito de mi suerte ¿no? tócame, tócame tócame contágiate de mi suerte ay, igual le gusto a que es tu novio ahorita también a ese le gusto bye los que se la pasan nadie, nadie nadie, nadie y que lo veo en el video de Usher y digo ay, este morro ya me copió clásico los artistas copiones clásico 40 mil pesos me costó esta borra igual ya, vela tú crees cuánto crees 500 pesos no, no, no me costó 30 mil pesos 30 mil pesos porque dicen que es edición única o sea, ¿desde cuenta? esta borra solo la fabricaron una vez o sea, esta que tengo nada más existe uno en el planeta esta, esta que tengo yo por eso está tan cara 40 mil pesos es que te juro que no me gusta tener lo que todo el mundo tiene me gusta ser único por eso me compro cosas súper caras no es que te esté presumiendo no es que te esté presumiendo y bueno ahora sí este ha sido todo el video por hoy si ustedes conocen a alguna persona presumida compartan este video para que le llegue a esta personita y personas presumidas por favor no sean así caen súper mega archi recontra de mal súper mal en serio son hartantes cada vez que alguna persona presumida se me acerca lo único que pienso es ahora que me va a presumir en serio no lo hagan porque aparte de todo ni siquiera les creo cuando me presumen es como wey si de verdad te hubiera pasado no estuvieras contando con tanta falsedad pues como dice el dicho dime de qué presumes y te diré de qué careces no presuman porque en serio caen muy muy mal a mí me chocan este tipo de personas no lo hagan please y por supuesto que no me voy a ir sin antes mandarle saludos en facebook un saludo y beso enorme para paloma espinoza david yaocan emma peiro vale blanco edgar antonio y yujaina bersunza en twitter movisaurio katia guerra y tatimato alan izquierdo y javi murillo en instagram un saludo para mi hermana gaby bedoya flor colín alberto salgado y para américa corona un besote a todos ustedes y ahora si esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya super mega archis le contened me ha encantado si fue así no olviden ponerle un pulgarcito arriba pónganlo en favorit y pónganlo aquí en la parte de los comentarios que es lo que piensan que es lo que opinan si les gusto el video si no les gusto tampoco olviden suscribirse en el botón de aquí abajo que dice suscribirse por favor suscríbanse en verdad si los ruego suscríbanse suscríbanse y tampoco olviden seguirme en todas mis redes sociales tengo twitter facebook instagram van y si tengo alguna otra acá abajo en la parte de la descripción recuerden que siempre les dejo todas para que vayan y me sigan ya saben que si quieren que les mande saludos en mi próximo video lo único que tienen que hacer es seguirme en todas mis redes sociales que van a estar aquí en la parte de abajo como ya les dije y muchísimas gracias por ver este video por compartirlo en verdad compartan este video si les gusto y en que no les haya gustado compartanlo compartanlo por favor compartanlo que lo compartan me encantó hacer este video muchísimas gracias y yo los veo hasta el próximo video adios chau chau